Una buena sonrisa dice más que mil palabras. Centro Odontológico Odonto Center. Tratamiento sin dolor. Tenemos la capacidad de hacer de tu sonrisa la mejor de todas, con tratamientos especializados. Confía tu sonrisa en manos profesionales. Doctor Julio César Suárez, especializado en Sao Paulo, Brasilio. Tenemos la capacidad, tenemos la tecnología, podemos cambiar la sonrisa. Estamos ubicados en calle Cochabamba, número 577, lado de tránsito. Atención de emergencia, las 24 horas. Centro Odontológico Odonto Center. Tratamiento sin dolor. Gracias. 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 Gracias.